La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Barcelona, El Prat, a cuatro mujeres de nacionalidad venezolana que transportaban en el interior de sus organismos medio kilo de cocaína cada una. Las viajeras, tres de ellas con edades comprendidas entre los 18 y los 20 años, procedían de Caracas, Venezuela y su destino final era Marruecos, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado. Los hechos se produjeron el pasado lunes en el marco de los controles habituales que la Policía Nacional realiza a los pasajeros que viajan en los denominados vuelos calientes, los que suelen albergar a mulas o correos de droga. Los agentes del puesto fronterizo entrevistaron a cuatro viajeras procedentes de Caracas que presentaron notables indicios de nerviosismo, manifestando incongruencias sobre los motivos de su viaje. Fueron trasladadas a un centro sanitario para someterlas a pruebas radiológicas y fue allí donde se comprobó que cada una de las viajeras ocultaba en su interior dos cilindros que contenían 500 gramos de cocaína, con lo que la cantidad total de droga intervenía. asciende a dos kilos. Las detenidas a quienes se les imputan delitos contra la salud pública han ingresado en prisión provisional por orden judicial.